Vamos a la tabla de distancias hiperfocales y ponemos otro caso. Vamos a pensar que estamos haciendo la foto con un 24 milímetros a f4. Si cogemos 24 milímetros y lo llevamos a f4, nos sale 4,82 metros. Es decir, si pusiera en una cámara clásica el enfoque a 4,82 metros a f4 con un 24 milímetros, me saldría una profundidad de campo entre 2,4 e infinito. La mitad de la distancia hasta infinito. ¿Por qué la mitad de la distancia? Bueno, miradlo aquí. Esta es una tabla que nos enseñó José Manuel, en la cual, si aplicamos la distancia hiperfocal en el segundo esquema, veis que no tiene sentido enfocar desde el punto, desde donde el círculo de confusión nos hace aparecer falta de detalle, falta de nitidez, hasta infinito con la máxima resolución. Ahí estaría el punto de enfoque en infinito. Si enfoco a una distancia dada, tengo por delante y por detrás profundidad de campo que aprovechar. Esta es, digamos, la explicación de que desde la mitad de esa distancia hasta infinito voy a tener nítido. Y si voy al objetivo, efectivamente, si voy al objetivo y pongo la marca de en medio en f2, perdón, a 2 metros, veré que a f4, desde un poco más de 1,5 hasta infinito estará nítido. Es decir, hay profundidad de campo por abajo y por arriba de la marca de enfoque para aprovechar. Así que, con ese f4 y 24 milímetros, con 4,82 metros en el aro de enfoque, desde 2,4, que es la mitad, hasta infinito todo va a estar nítido. Yo enfocaré a esa distancia, buscaré mentalmente algo que esté a 4 metros, lo enfocaré y dispararé. Y lo que sucederá es que, desde la mitad de esa distancia hasta infinito, todo va a aparecer con nitidez, con suficiente profundidad de campo. No sé si me he explicado bien después de tantas veces, porque... Disculpad por meter la pata, porque parece que si a la primera no lo coges, cuesta un poco más. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger un 135 milímetros con un f22. Y nos sale 27,75 metros. Si pongo esa marca en un objetivo de cámara clásica, desde 14 metros, que es la mitad aproximadamente, hasta infinito, todo estará nítido. Lo que tengo que hacer, si no es una cámara clásica y es una cámara digital, y mi objetivo no tiene marcas de distancias, o no coincide con esos 27,25 metros, lo que hago es enfocar algo que esté aproximadamente a esos 30 metros, y desde ahí, infinito, todo estará nítido. Cuanto más a teleobjetivo, más posibilidad de error tenemos, y más tenderemos a enfocar el sujeto. Y ya está. Y esto es prudencia. Esto se llama prudencia. Pero con los angulares, no. Con un angular es muy fácil a f5,6, tener una profundidad de campo enorme, y estar fotografiando con 24 milímetros, pues cosas que están a 2 metros o a 1 metro, y tener el infinito nítido. De hecho, aquellos de vosotros que hacéis fotografía nocturna, uno de los primeros descubrimientos de la fotografía nocturna, es decir, ¿cómo puede ser que de noche esté haciendo la foto a f2.8, a f4, y todo está nítido? Hombre, pues porque hay un punto de enfoque en el que si no tienes nada demasiado cerca, pues todo aparece razonablemente nítido. Y ese es el punto que hay que buscar. Vamos a ver. Funciona así. Tengo un 50 milímetros de Nikon 1,4 de máxima apertura. Sí. Si yo lo pongo en 1,4, es manual, ¿eh? Sí. Me resulta casi imposible enfocar nada. ¿Cómo que tengo tanta distancia de hiperfocal si no consigo casi enfocar nada? Yo lo monto en una de 300, que me reconoce el objetivo. Bueno, lo reconoce, vamos, a nivel de Zocaro Ice, ¿no? Sí. Y intento enfocar con él, sí, claro, lo consigo. Pero es que depende de qué distancia está el sujeto. Imagínate que el sujeto está a medio metro. No, 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 a dos metros, tres metros. La profundidad de campo que me queda es estrechísima. Muy pequeña, claro. A f1,4, claro. Es que entonces no entiendo cómo... Pero es que cuenta que la distancia hiperfocal es desde qué punto hasta infinito. Sí. Si enfocas a un metro o a dos metros una persona, no estás enfocando... No, no, no tienes... Si yo te enfoco a ti, ahora, de esta distancia que estamos... Pues probablemente tengas menos, menos de 20 centímetros de profundidad de campo. De profundidad de campo. Pero, ¿tengo que enfocar entonces más a dos metros de distancia? No, no, porque en este caso estás haciendo lo que tú pretendes es perder el detalle en el fondo. Obviamente, si no, no estarías a f1,4. En este caso lo que tenemos que hacer es quedarnos con el sujeto. Es decir, tratarás de enfocarme en el ojo, por ejemplo, que hay bastante contraste. Eso es, esa es la idea. Y entonces el fondo aparecerá muy desenfocado. O sea, que para aprovecharme de la profundidad de campo amplia y de la hiperfocal, tengo que cerrar el diafragma... En efecto, con un 50 milímetros, sí, si vas a hacer paisaje, la hiperfocal no te está informando de entre qué gama de distancias. La hiperfocal, por definición, es desde dónde hasta infinito. Hasta infinito, ya. Eso es. Lo otro es profundidad de campo. Claro, ¿qué hay diferencia? Pero la hiperfocal no es solo profundidad de campo. La hiperfocal desde aquí y lo otro desde aquí hasta... Infinito. Vale. Eso es. Por eso os he puesto la imagen del otro día. Era... Yo no entendí la diferencia entre profundidad de campo en estos momentos. Me confundía entre hiperfocal y profundidad de campo. Claro. Mira, si quieres lo miramos en la tabla. Con un 50 a F1.4 son 60 metros. 60 metros. ¿Eso qué significa? El problema es 57. Que desde 30 hasta infinito todo va a estar nítido. Desde 30 hasta infinito es una barbaridad. Antes hablábamos de un metro y de dos. Es decir, la profundidad de campo de ese objetivo, trabajando muy cerca a F1.4, va a ser muy pequeña. Porque infinito, que es donde digamos que se comprime las distancias, es un objetivo a partir de dos o tres metros, enseguida saltas a infinito porque las distancias están muy próximas. Pues para tener que enfocar a 15 metros, pues es porque la profundidad de campo es muy pequeña en ese objetivo, a 30 metros, perdón. O sea, para tener el, digamos, el infinito nítido, tienes que enfocar a 60 metros. 60 metros. Y a partir de ahí me garantizo que el infinito sea nítido. Que la mitad y la distancia hasta el infinito has maximizado la profundidad de campo disponible, teniendo en cuenta que es hasta infinito. Para esa focal y para esa... Eso es, eso es. Vale. Eso es. ¿Más preguntas por aquí? Yo llevo preguntándome quién será el primer fabricante que implemente la hiperfocal en la información de la cámara, para no tener que andar ni con calculadora ni plantillas, que es una cosa sencillísima. Tenemos un problema y es la diversidad de tamaños de sensor. Entonces, en el cálculo de la hiperfocal influye el círculo de confusión y es una cosa, es un concepto relativo que, como nos explicó José Manuel, va con el tamaño del sensor. Va a variar poco, pero va a variar. Y como no sabemos hasta qué grado de factor vamos a llegar en las lentes, de momento creo que el máximo es 1,7 o así, digo, en una reflex, no, hasta 2x, hasta 2x. Pues ahí ya varía sustancialmente. Es decir, no nos valdrían esas marcas en cámaras con el sensor más pequeño. No, no, no me refiero a marcas, sino que en la propia pantalla de información, igual que te da el diafragma de la velocidad, te dé ya la hiperfocal, porque la cámara lo puede calcular sencillamente. Sí, pero ¿y cómo se va a desenfocar? Ah, bueno, y que se enfocara ahí, a esa distancia, ya, ella. A ti te dices tal y como la tienes ahora mismo, porque la hiperfocal son 4 metros y ya sabes la que ha tenido. Sí, pero si no encuentras, digamos, si esos 4 metros no te aparecen en el objetivo, tendría que poner 1 metro, 2 metros, 4 metros, 8 metros, y ahí sí que buscas que 4 metros esté. Pero es que hay objetivos que desde 1 metro pasan infinito. Hay otros que no llevan ninguna información de distancia. Y esto para fotografía nocturnal es un desastre. Es decir, no puedes hacerte ninguna marca para saber dónde poner la óptica, para decir, bueno, pues aquí más o menos todo va a estar nítido. Claro. Nos sirve lo que os contaba de buscar algo que esté a esa distancia, pues a 6 metros, enfoco algo que esté a 6 metros, más o menos, y ya sé que desde 3 hasta infinito, pues todo estará razonablemente nítido. Esto es muy importante, es importante, es muy importante. Yo cuando estoy haciendo fotos de paisaje y pregunto al lado, ¿qué F tienes? Uy, F22 porque si no no sale nítido. Yo estoy a F8 y me está saliendo todo nítido, algo está mal. Entonces, el uso de la tabla hiperfocal como práctica, como práctica, el decir, con un 15 milímetros a F2, 4 metros. ¿4 metros qué significa? Que si enfoco a 4, desde 2 hasta infinito, todo aparece razonablemente nítido. Bueno, ya no tengo que preocuparme de enfocar nada. Entonces, ya veis que la fotografía de paisaje, pues se hace, o de marcas, si tenemos el objetivo, con suficientes distancias y suficientes marcas, o enfocando un punto imaginario a una distancia que permita maximizar la profundidad de campo.